Robaron a todos los pasajeros, le quitaron celulares, le quitaron los bolsos, agarraron una bolsa negra y echaban los bolsos con todo. En el transcurso me pusieron la pistola y me dieron que le bajara el carro y ellos se fueron bajando después que habían atracado. Los compañeros míos sí lo han atracado, le han volado con tiros los virus para que se paren. Entonces le hago un llamado al gobierno a ver si por favor nos ayuda y nos presta atención porque no puede haber muertos para que nos presten atención. Que somos padres de familia, tenemos madre, padre, hijo. Somos seres humanos pero no somos ningunos perros ni nada. ¡Gracias!